1, 2 y 3 Espera que graba un directo 1, 2 y 3 Ya tengo ahí la caña Ya bañate, no se ha morrido Venga, no tengo ni el bañador aquí Venga, bállate Hola chicos, ya terminamos de grabar la primera parte del día Ahora vamos a mi casa, vamos a almorzar todos Y luego volvemos a grabar otra toma en mi casa Así que nada Espero que os haya gustado el principio del vídeo Ahora vamos con la segunda parte Y otro vídeo, a darme conmigo Vamos a jugar al Among Us No se como se dice Pero bueno, recuerden que Ari Tiene Twitch y siempre hace directo jugando Así que vayan a seguirla al Twitch Mira, y si la levantamos de la cama con los rulos que le queda muy gracioso Sí, 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 sí Sí, 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 sí Podría estar en la cama acostada así Yo que sé, me pongo así Pero voy a ir No, no tenemos que seguir porque él ya hizo Él ya grabó una escena con el otro Y tienen que coincidir Tú te levantas Tu día a día, simplemente estás con el móvil así El que no te queda El hombro que está haciendo la foto no es la cara Pero eso se pone en la cara ¿Termino, papá? ¿En un bautón? ¿Termino? ¿Termino, papá? ¿Termino, papá? ¿Termino, papá? ¿Termino, papá? ¿Termino, papá? Vale, Ari Lo primero que vas a hacer es como que te despiertas No aguante tu tiempo, o sea No se puede que sean 10 segundos tampoco, pero... Así Como acabas justo ahora Venga, grabamos la primera Ya estoy grabando, a ver Despierta ¿Termino, papá? ¿Termino, papá? ¡Vamos a hacer un rato! ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajajaja! ¡Jajaja! A ver, jajajajaja ¡Muy, muy lento! O sea, que si él quisiera Realizarlo un poco Lo realitice Por eso te digo Que si lo grabamos rápido No pasa nada Un poquitín más rápido La mano, a verlo todo ¿Termino? Vamos a ver, vamos a ver el móvil. Ok. Aries, fíjate cómo están entrando en el plano. Entra en el plano y ve lo que mismo. ¿Lo ves? Sí. Vamos a decirle. ¿Es como está el plano? Se tiene que ver el móvil también. Ahí. Entra ahí. Y te quedas más o menos a la mitad. O ni siquiera a la mitad. Ahí, ahí, ahí. No. Esa raya. A ver. ¿Sí? Ahí, quédate ahí. Así. Como estábamos viendo ahora. A ver, sal. Sal que se te ve. Vale. Vamos. Entra. Vale. No, entra un poquito más. Ahí. Justito ahí. Vale. Justo mi piel mide. Vale. A ver. Vale. El móvil un poquito más a la mitad. Ahí. Súbelo, eh. Este móvil un poquito más para acá. Ahí. Vamos a ver. Vale. Pongo unas fotos de él cualquier. ¿Pero de la gallega y así? Guay, guay. No. No. Pero así, ¿no? Ah, ahí está. Sí. Échate un poquito para la canción. Ahí no. Te llamo a ti y me cuelga. O llamamos. Vamos. P.: Y si te tiras por ahí. ¿Qué pasa si te tiras así rápido hacia las escaleras viajas a Hogwarts? No, hazlo para que veas, que yo lo hice el otro día, muchachos, me encontré con Harry Potter, con todo No estás seguro, no puedes nunca tectu.. ¿Y tú lo has pos içinde? ¡Ya nos podemos ir a Hogwarts! ¿Y a que ya tiene nuzleto para fuentes? A ver, me va a decir de qué equipo soy A ver, dime loco. Gryfin, lo dice. ¿Volvá? O tróna su boca, tróna su boca ¿Qué con la casa? ¿Pastas arriba? Un recipiente donde ahbuiltá, Siempre como abras la botella vas a alargar Sí, pero tú. ¿Qué me crees tú? O sea, tú lo agitas. ¿Lo escuchaste? Sí. ¿Qué vas a hacer? Escúchalo, escúchalo. ¿Lo escuchaste? Y cada vez lo agitas más y cada vez más fuerte suena. Ahora tú. A ver la cámara, ¿no? Graba, graba. Dale, dale. Ábrelo. El gas de la botella, ¿cómo era de agua? ¿En serio? ¿Eso no lo sabía? Yo me quedo flipando. Es fuerte, porque eso no es fuerte. Así. Vamos a abrirlo. ¿Cómo que te hicieron? ¿Está avanzando? Sí. Sí. A ver, déjame intentar la misma. No, 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 no. David, mira que el cortito. Mira, es que no entiendo la broma. ¿Lo ves? Hostia. ¿Qué voy? ¿Pero si estás haciendo el ruido tú? Que no. No entiendo la broma, no entiendo. Mira. ¿Lo ves? La botella. ¿Soy yo? ¿Es el gas? Es como un bar. Toma. Es un bar. Es un bar un poco tirado. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sabes? No, no, no. No, no, no. Por favor, dame tu móvil. No, no necesitas móvil. Pero da igual. Vamos a ir sin móvil. Esto, vamos a usar el de Aria, ¿no? Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Ki, 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 co, co, co. ¿Te ayudas? Me das tu móvil, que no... ¡Vallena Azul! No, no. ¿Tengo necesidad? ¿Es el gas? ¿Se hizo? No, no. ¿Cómo se podía ir a la cuenta? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, no, no. ¿Qué hiciste? No, no. ¿Qué hiciste? No, no, no. ¿Quieres? ¿Quieres? No, no, no. No, no. ¿Ella? No, no. ¿Para dónde? Eh, mira, nosotros nos vamos a tomarnos algo así pegados. A ver, no, solo una de ustedes más tarde. ¿Ella? ¿Ella sentada ahí y era amiga? No, no. ¿Dónde estás? ¿Eso qué es? Ah, sí, dama. Aquí, cu, co, 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 co. Ari, tú le tienes que estar enseñando algo a ella. Ella no está de acuerdo con lo que está enseñando. Ahora lo grabe y se lo pasa sin querer. En medio así. Pero tienes que tirar tú ahí, ¿no? Por él puedo ir un poquito más tarde. No se me ve la cara, ¿eh? No. No. No, 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 no. César, porja. Tenemos que sacar una foto. ¡Un aplauso! Comoví, haciendo una foto de la miscción, con una abraza tu propia. Trabajo de esa mía sin shared about Te casting a como la Isla, la de la loca. GBo Teniño con la ap stanie de estoba. 身 en una obra ayudante debajo de esa árbol. No puedes tener privame Mind if incomp Cisco enranción. No podemos Live Intensivo. Otro. Gracias por ver el video.